¡Hola, llamas de fuego! ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Porque no son tomodora Sí, pero falta mucho Un mes, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué día de noviembre creen que va a salir a casa? Yo, como el cumpleaños de mi papá, como el 17 o algo así, 16 Yo el 15 o el 19 Yo el 17 ¿Cómo? Como a la mitad Bueno, o sea, creo que va a haber ¿Qué? O sea, 15 O sea, lo mismo que... El video se trata de House 2 Aunque tengas malos recuerdos, pero no lo vas a decir Bruno, porque ya no tienes harta decirlo siempre cuando dijimos, vamos a grabar este video y luego no creemos, es que no lo digas ¿Con qué comenzamos? Pues ya está abajo porque la cocina es la primera parte Hola, ya llegamos Nos vamos a mostrar lo demás por sesuraciones Aquí hay escaleras Ponte aquí para presentar así Ya Bueno Esta es la cocina que está en mi grande y aquí es donde me pegue aquí Ahí es donde me pegue ¿Qué pix? Se borró la cámara Si es borrosillo ¿Por qué estabas ahí? Bueno Bueno Alas, que vas con esa tu de borrosidad Bueno, que me ha tocado ¿Qué pix? Bueno, pues ya que se va borroso Aquí estamos ¡Ay! ¿Qué no te pasa, abogazo? Y aquí hay un agujero que yo me quería meter y no pude Ya se me metí Ah, ya, ya pude No, aquí no te metiste mamá me dijo ¡Ay! Y tú se vas Te reto que te metas Así con esta Y te doy dos huevos de esos Bueno, adivinen ¿Qué video hicimos aquí? Y nada más ¿Qué pasa? Y nada más ¿Qué? ¿Es un like o es un like? ¿Like, eh? Dejen un like Haz un edit Un edit ¿Edict? Bueno, me da cosa ¿Por qué toda la ¿Por qué tú y siempre dicen que te hagan edit? No sé Es un intergreso Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Ay, con esto Para mostrar No se recuerdo aquí es donde se metió una bella Ay, no Mamá A ver ¿Qué hubieron hecho? Una ya estaba muerta Una No lo tuvimos que hacer No lo pudimos Y se murió Bueno, o sea No lo sabíamos Yo me acuerdo No sé si era una mosca o una abeja Pero estaba encerrada ahí y no podía salir ¿En serio? Ah, sí, ya tengo Pero la vi encerrada ¿En serio? Bueno, aquí hicimos los hotkeys y todos, ¿no? Ya, yo grabé La típica Ya, me toqué Bueno Bruno, yo puedo editar el video Hola ¿Cómo están? ¿Estoy bien? Bruno, si se ve esta cochinada no censuramos porque yo sí sé cómo poner para ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Escaleras? ¿Escaleras? No sé si subir contigo No, no, no Aquí ¿Qué? Aquí hay papel más papel Vaya Rebe Aquí hay un cuarto de José Y aquí es donde yo estaba como en el baño expertativa Pero ¿Sí? Ahora hay cosas No me acuerdo de eso ¿Qué video? Expertativa Ah, yo me acuerdo Tan menso Aquí Bueno Bueno, me va a pasar esto Es cuando empecé Cuando empecé El primer cuarto No, espérate No Es donde me caí Donde dije Ah, ese es el cuarto No sé si me estoy grabando bien Pero me vale Yo voy a grabar No O sea, si no quieres que aparezca Yo mejor grabo Ay ¡Gámenlo rápido! ¡Listo! ¡Ya vámonos! ¿Qué? Mierda Ya se enojó Ya se enojó Ya se enojó Ya estamos Serios Porque ya se enojó Sebas Y pues es serio Falta el cuarto De Sebas Ay, señor Eso Se enojó ahí arriba Hay uno Ah Infecciones Infecciones ¡No! ¿Por qué? Infecciones Un delfín Un delfín adicional Su fiesta Tomen la foto Y haga ¿Qué es esto? ¡Ah, estoy listo! ¡No! ¡No! ¿Listo? Mierda Diciebras Estos O sea, Sebas Que ya saben Muy bien Es que no sé qué es No sé Al menos Al menos Roma bien ¿No? No, no No, no No, no No, no A ver Yo, a ver Yo, a ver Yo, a ver Yo, a ver No, no No, no No, no Ah, bueno, ya A ver Tora, explícate bien Aquí hay un anime Aquí hay un anime Que se buscan Que se vuelve Oh, se comió la cámara Aquí hay Hace anime A ver Si encuentran Comenten Y... ¡Ay! Es que delviste Bueno, ya Y aquí Esto que es Un... Exacto Aquí hay una gorra Que ahora es mía Es Mario Aquí hay un carro Aquí hay un Sebas Nosotros tenemos este carro, eh O lo creemos ¿Qué? ¿Qué hiciste? Ah, me creíste que estaba lleno de mocos Eran... Yurex Sangre Sí Papeles Vaya dato Perturbador ¿Cómo se quitó todo eso, Sebas? Cuando pegó más papeles Van a hacer una teoría de estos, Sebas Van a hacer creepypastas ¿Y esto qué es? El cuerpo humano Ajá Ahí es Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Es que es Esto es que yo ya estoy adelantado Para la decoración de Halloween ¡Oh! Hagamos un despertador La realidad de Halloween ¿No? A ver A estos aurífonos Para esta mía Ni siquiera son aurífonos Ni siquiera son aurífonos Ahora este reloj Que ahora también es mío Estas monedas Que tienen las mías ¿Qué es eso? No sabes si quieres una moneda Es una moneda Pero de 20 ¿Qué? Ojalá vea Me va muy bonita Hola A ver Aquí No, yo voy a ir más guapo Hola, ¿qué son? De las cuerdas Vamos a leer Vamos a leer Ciencia que nos aburre todos Aquí Si ves Esto es mi maestra Las copas Es Ojalá censura Sí, sí El poder de la edición El poder de la edición Baby Mira Puedo hacer Miren El poder de la edición Que voy a hacer flash Hola Se me va muy bien Se me va muy bien Se me va muy bien Ábreme La tarde es segura No No tengo ¡No! ¡Hija de eso! ¡Ábreme! ¡Seguas! ¡Ay! 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 Pensé que estaba abierta ¡Ábreme! ¡Soy de Pixar! ¡Soy de Pixar! ¡Soy de Willy! ¡A un amigo de Chofa te va a dar una buena bienvenida! ¡Es muy bonito! ¡Amigo! ¿A poco secuestraste a tu amigo y lo encerraste en el sótano? ¡Muy grande! ¡Ya está perturbador! ¡Se va a encerrar un amigo en su sótano! ¡Aunque no tiene! ¡Babro! ¡Sigue en la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya! ¡Ya está en un video con solo eso! ¡Ya, vámonos! ¡Sigue en la mochila de la escuela que yo te enseñémos, pero bueno! ¡La tuya sí, ¿no? En el video! ¡Ya, bueno! ¡No está en mi mamá! ¡A ver! ¡Voy a ver si... ¿Puedo bajar? ¿Está en el cuarto de Mr. Marsh? ¡Sí! ¿Qué está la tele? ¿Una mesa? ¿Con un mueble? ¡Es... ¡Es una mesa! ¡Es un burro! ¿Tú viste churra? ¿Tú viste? ¡Aquí a Spider-Man! ¡Ya viste la cancha de Samba! ¡Viva! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Aquí mi celular! ¿Qué cosas? ¡Eh... ¡Aquí! ¡Ya está! ¡Mi cuaderno! ¡Sí, arriba! ¿Vos a ver? ¡Eh... ¡No, Henry! ¡Le saltaron! ¡Cobre la máscara! ¡Ya! ¡No, mi cuaderno! ¿Voló? ¡Bruno, ya! ¡Ya volé! ¡Bruno, vamos a robar cosas a gusto! ¿Qué? ¿Robar cosas? ¿Qué? ¿Les estás robando? Eh... ¡Ya estamos! ¡Oh, no! El baño no se los voy a enseñar porque... ¡Oh, no! ¡Otro espejo! ¡Ya vamos! ¡Hola! ¡Se vas! ¡Una, dos, tres! ¡Esta va a ser mi cuarto! ¡Nuestro cuarto, eh! ¡Ahorita vamos arriba! ¡Ay! ¡Se me dieron un infarto, eh! ¡Ya es todo! ¡Es la cama, el escritor! ¡El dueño! ¡Ay, pues! ¡Pues si no mostraste el de allá, pues! ¡Ya sí! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Vamos arriba! ¡Y ustedes somos el amigo... ¡De mi hermano! ¡Su confianza! ¡Su compadre! ¡Su compadre! ¡El cuate! ¡El cuate! ¿No se los ha robado, sí? ¡No, no, no! ¡Ya vamos! Bueno, vamos arriba, más o más ¿Quieres ir? ¡No! ¡Vente! ¡Vale! Tengo una idea para una broma Que las perras se hagan así Y que se escuche Y luego que tú bajes Y luego... Y luego que abres la puerta ¡Ay! ¿No? Y que las partes ¡Ay, pero es muerto! ¡Pues aquí! ¡Pues no hay nada! ¡Pues no hay nada! ¡¿Qué?! ¡Así que si se bajan, nos voy a ver! ¡Ah! ¡Pues nos bajamos aquí, ¿no? Y aquí no hay mucho Mira si vas A ver si el zoom ¡Ay! Espero que lo tomen Mira el paso ahí ¡Se sentí que era de una! ¿Qué? ¿Se ve bonito? Sí No lo entiendo Es que van a matar a Pichochal Ah, bueno, vamos entonces Rele Estás viendo este video Aunque no creo porque no tengo los... ¿Qué? No Te vas a asustar Está invisible Oye, ¿qué haces? Sí que te lo iba a matar Pero no se muere porque es... Dios ¡Ay! Mira ¿Por qué me van a espantar? O sea... Yo estaba que no me escuchaba Y es... O sea, acá está por una venganza Sigo Mis venganzas nunca salen bien Ay Yo ya decía que la venganza iba a ser Y de que iban a bajar las perras No, no, no Ah, mira Hay un tag de la mascota ¿Sabían? ¿En serio? ¿Es un clásico? Bueno, según yo Hace mucho novedad ¿Sabes cuál es el tag de la mascota? Ah, ¿y de cuál? El tag es como... Presente cuando lo damos Sí ¿Tienes el vasco melón? ¿Y pones a alguien? ¿Un perro que yo? ¿Una mascota? No, solo se fue con uno Eso sería como... Dos tags Ah, y tú ni siquiera vas a salir a olvidar, seguro Obvio Tres likes Y si Rebe... No, vamos a darle like Eso es trampa Nosotros le damos like a veces Pero esta vez no le darán Tres likes No, pero yo... Y Rebe hace el video con nosotros No, pero yo nunca... O sea, yo... Tres likes Y bueno, eso es todo Oiga, si es esto No, ustedes Porque soy yo Muy injusto Si te dan cuenta No, nosotros no nos vamos a dar like No, pero o sea, tres likes es poco O sea, menos diez, veinte Diez likes Dos millones Dos millones Dos K Dos Eka Dos Eka Dos Eka Dos Eka Dos Eka Bueno, voy a mi casa Porque mi mamá dijo que ya me fuera a dormir ¡Ah! ¿Cállate, guachuca? Estas niñas Bueno No, no 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 No, 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 no Eso no era Eso no íbamos a hacer Bueno, ya Entonces nos vemos ¡Cállate, Licho! ¡Demason, hija tiene la puerta! Ahora no, vente ¡Bye! Bueno, nos vemos Esto fue el house tour, ¿no? ¡Ay! Ya se me salgo, pero... Creo que sí Me voy a salir de mi casa ¡Uy! Me castigaron ¿Qué? Me voy a escapar de mi casa ¡Uy! Y por... Te voy a salir de la pachanga ¿Por qué grabas? ¡Uy! ¿Por qué grabas? Porque... ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Rene! ¿Qué te pasa? Se te fue la chancla ¡Uy! ¡La chancla! ¡La chancla! ¡Ah! ¡Nos vemos hasta el siguiente video! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Hasta el siguiente video! ¡Ah! ¡Yávelo bien! ¡Pablo! ¡Hablo!